Bueno, pues como decíamos al principio, de ser bien nacidos es ser agradecidos, reconocer a los compañeros de Izquierda Plural la invitación a esta sesión, a esta sala, en la que normalmente la voz de los jóvenes que luchamos no se escucha. Y esta ha sido la primera vez, y nos reafirmamos en que la voz de los jóvenes que luchamos se ha sido escuchada. Sabemos que ha habido otras organizaciones que han estado aquí, pero quien ha impulsado la amonización de la juventud y ha apoyado y animado a que los padres y los profesores salgamos no ha sido otra que el Sindicato de Estudiantes. Agradecer también a la compañera del BNG las palabras que planteaba. Y, bueno, sobre las dudas, bueno, las preguntas que hacen desde el Partido Socialista son muchas. Compartimos muchas opiniones respecto a los rankings de centros, lo que van a significar, quiero decir, cómo se acaba con la democracia dentro de los institutos públicos con la reforma a los consejos escolares, sobre el acceso a la universidad. Algunos temas podré tocar ahora en la respuesta, pero también sí que hacer una crítica clara y abierta y sincera. Y es que hace unas semanas ustedes decidieron invitar a toda la plataforma estatal en defensa de la escuela pública, a excepción del Sindicato de Estudiantes, para tener una reunión para que les pudieran explicar cada uno de ellos lo que pensaban sobre esta contrarreforma. Nosotros pensamos que sabemos cuál es la razón por la que quedamos excluidos de su invitación. Somos muy críticos con el tipo de oposición que está haciendo la dirección del Partido Socialista, que a nuestro entender es entregar balones de oxígenos constantes a un Gobierno que está sostenido únicamente por una inercia, por una inercia en la que ahora entraremos de una ilegitimidad rampante. Y pensamos que deberían cambiar, no por el Sindicato de Estudiantes, sino por las millones de trabajadores que le han estado votando durante muchas décadas, porque son los que se han sentido profundamente defraudados con el Gobierno de Zapatero en un primer momento y después con la continuidad que se ha hecho desde la Secretaría General cuando Rugalcaba la ha tomado. Simplemente digo para que también conozcan nuestra opinión al respecto. Pensamos que no es bueno excluir a una organización juvenil que lucha de reuniones de este tipo y luego venir aquí y preguntarnos todo lo que no se quiso hacer en otro momento. Sobre la intervención del portavoz del Partido Popular, no voy a entrar mucho. La demagogia habitual con la que este Gobierno día a día nos regala sus declaraciones, un Gobierno muy ilegítimo. Para mí, el más ilegítimo que en mi vida he conocido. No he vivido en otras épocas. Un Gobierno que llegó a la mayoría absoluta diciendo que no iba a recortar en sanidad, que no iba a recortar en educación, que iba a subir las pensiones, que no iba a subir el IVA. Y así podríamos seguir con el programa electoral, que sí, los que le votaron se leyeron y se creyeron y que efectivamente han demostrado un año y medio después que es completamente todo lo contrario. Y ahora encima se nos exige, con diez minutos de respuesta que tenemos, se nos exige que planteemos nuestra alternativa de modelo educativo. En diez minutos, de verdad. O mejor aún, en los quince minutos anteriores. Claro, hombre, en quince minutos se puede explicar muy bien, muy bien cuál es la alternativa educativa de la mayor organización estudiantil que reconoce, ¿sabe quién? El Ministerio de Educación, que no está gobernado ni por Izquierda Unida, ni por el Partido Socialista, ni por nadie que no es el Gobierno del Partido Popular. Pero bueno, yendo al fondo también de los aspectos claves, se nos habla de la necesidad de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la superación. Y precisamente estos elementos siempre han estado presentes en la escuela pública. Porque en la escuela pública las notas no se inflan. Porque en la escuela pública, como no es un negocio más, el cliente no siempre se le da la razón gratuitamente. En la escuela pública no se compran títulos académicos con billetes de 500 euros puestos uno encima del otro, como sí sucede en otro tipo de escuelas. Y es un insulto constante a los jóvenes, a los trabajadores y a los profesores que se nos diga que somos unos vagos, que somos unos pasotas, que somos unos privilegiados cuando viene de boca de un Gobierno que tiene entre el cobijo de sus alas o ha tenido hasta hace un mes y medio a gente que declara ahora desde Soto del Real que su partido se ha ilegalizado durante los últimos 20 años al menos. Y esta es la legitimidad de los que nos piden esfuerzos, sacrificios, etcétera, 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 ¿no? También nos lo pide gente como María Dolores de Cospedal, que en 2011 tuvo un salario mensual de 13.000 euros. Nada, unanimidad, ¿no? Y luego hablar de 645 euros por parte de su compañera Esperanza Aguirre, es decir, mucho dinero. O también se nos dice por parte la necesidad del esfuerzo y del sacrificio de la Secretaría de Estado de Educación, la número dos en el Ministerio de Educación, la que está justito, justito debajo de BERT. Una señora que tiene un patrimonio personal de 14 millones y medio de euros. Y, lógicamente, y ahí vamos, y lógicamente gobiernan para los suyos, para los que son los ricos de toda la vida. Los que da igual sacar un 6,5 en la universidad, un 2 o un 7, porque ellos, como tienen dinero, siempre podrán estudiar. Como tienen millones y millones y millones de euros en su haber. Y, en lugar de preocuparse por la escuela pública, que es la de todos y la que todos necesitamos, la que es para todos, se preocupan por los suyos, por ese grupito de multimillonarios que no somos nosotros, evidentemente. Si alguien no son, no somos nosotros. En lugar de equipararnos en Europa, con lo bueno, ¿no?, con el 40% de jóvenes becados que hay en Europa, aquí teníamos un 23% de becados antes de que llegara este Gobierno y ahora cada vez tenemos menos. Eso es lo que van haciendo. En lugar de preocuparse por la masificación en nuestras aulas, contribuyen a que cada vez haya más masificación en la escuela pública. En lugar de atajar el paro juvenil, incrementan con sus políticas que cada vez haya más jóvenes que se ven exiliados económicamente de este país. Y luego, encima, tenemos que escuchar la sorna desde no sé qué casa real de que, por favor, volved, volved, volved. Pero si no sabéis lo que es dar un palo al agua, si no sabéis lo que es vivir más que entre algodones toda vuestra vida. Y, evidentemente, tampoco se preocupan... Señor Delgado, por favor. Tampoco se preocupan... Señor Delgado, por favor. Sí, voy a acabar. No, no, tampoco se hay que acabar. Tiene que escuchar y dejar que el presidente administre el debate. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pues a partir de este momento le pido, por favor, que se dirija a sus señorías de usted, que es lo que ellos han hecho... ¿Momento? Sí. Por favor, decidícese. Estoy tranquilo. Deje que el presidente haga el debate y verá cómo todo nos irá mejor. Diríjase a sus señorías de usted, que es lo que han hecho ellas hasta ahora. He sido condescendiente y no quería decírselo, pero veo que no ha quedado más remedio que decírselo. Y, por favor, evite cualquier alusión personal a terceras personas que no están hoy aquí presentes. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Siga, por favor. El Gobierno podría preocuparse por los 80.000 alumnos que, durante este curso, día tras día, se han quedado sin profesor, porque el Gobierno del Partido Popular ha decidido que las bajas se cubran a las dos semanas de producirse esa misma baja. Y se nos responde, no hay dinero para la escuela pública, el mercado no puede absorber tantos licenciados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sobramos licenciados, sobramos jóvenes cualificados, sobra todo lo que a ellos les sobra. Pero, evidentemente, nosotros sabemos que las necesidades sociales por cubrir son muchas y muy duras. O, acaso, las listas de espera de los hospitales no están cada vez más llenas y, por tanto, nos hacen falta más médicos y enfermeros. O, acaso, no hay millones de familias viviendo hacinadas en pisos de 40 y 50 metros cuadrados. Se podría hacer caso a la recomendación que se dio en esta misma sala por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ese millón y medio de casas vacías que son propiedad de los bancos para que se reformaran y dar un buen cobijo a estas familias. O que los jóvenes con 31 años se puedan independizar antes. Por lo tanto, ¿nos hacen falta más aparejadores y arquitectos o no nos hacen falta para cubrir las necesidades sociales? Y también, por supuesto, para atajar el fracaso escolar, que se dice que es con lo que se quiere acabar, ¿no serían más útiles psicólogos y pedagogos en nuestras escuelas, en las escuelas públicas masificadas, para ver los problemas en las edades más tempranas y poder atajarlos? Y, por lo tanto, también y a su vez más docentes. Y así podríamos seguir una con otra con las necesidades sociales y, por tanto, las necesidades de más jóvenes cualificados dentro de esta sociedad. Como puede ser desde la investigación y el desarrollo en ciencia y salud hasta que en nuestros barrios, los barrios humildes, haya buenos equipamientos deportivos, haya buenos parques y lugares de ocio. O, por ejemplo, que haya más inspectores de hacienda. Porque con este Gobierno, año tras año, hay una evasión de 42.000 millones de euros a la contribución social. 42.000 millones de euros, que sabemos cómo funciona. Primero se van a Suiza y, luego, cuando el Gobierno aprueba una amnistía fiscal, vuelven, pero eso sí, sin pasar por caja. Y aquí la Escuela Pública y la Asignat Pública no se han construido ni con el dinero de la señora Montserrat Gomendio, ni con la señora... Sigue usted haciendo referencias personales a personas que no están presentes en términos despectivos. Le voy a tener que retirar la palabra porque ya la he avisado. No es ningún término despectivo hablar de la Secretaría de Estado. Pero esto lo decidirá este presidente. Es mi responsabilidad, que soy quien administra los tiempos, y usted se acepta esta regla. Lo acepto completamente, claro que sí. Siga usted. Se nos dice que no hay dinero, ¿no? Que no hay dinero porque está en otros lugares, efectivamente, ¿no? Pero sí ha encontrado, el Gobierno sí ha encontrado dinero. Ha encontrado, por lo menos, 180.000 millones de euros. Nada más y nada menos. Dinero que se ha entregado, precisamente, a los responsables de esta crisis económica. A los responsables, que también luego nos venían a decir que ganaríamos unas elecciones. Si ganaríamos unas elecciones, podríamos crear tres millones de puestos de trabajo. Cosa que lo que han creado es un millón y medio de puestos de trabajo menos de los que había. Que rescatando a la banca se solucionarían nuestros problemas y no habría más desahucios. Estamos viendo cómo se incrementan uno tras otro. O que se revalorizarían las pensiones y las ayudas a los más desprotegidos cuando vemos que sucede todo lo contrario. Y la conclusión de todo esto es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Los jóvenes que no hemos conocido salarios de más de 700 euros es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nuestros abuelos que cobran pensiones de 450 o 600 euros han vivido por encima de sus posibilidades. Nuestras madres y padres que han sido despedidos después de 30 años en una empresa con una patada también han vivido por encima de sus posibilidades. Pero los demás, los que rigen el destino de millones, por supuesto, que no han vivido por encima de sus posibilidades. Y por eso somos nosotros los que tenemos que aceptar que se extingan las becas, que se acabe con nuestro derecho al estudio, que se masifique en nuestras aulas y que se utilice una lógica perversa en la que se diga que las becas no son limosnas. En las que se nos intenta vincular la beca con la caridad o, como se decía antes del Grupo Socialista, que son un premio cuando todos sabemos que no son un premio. Que no, que no. Que la sanidad pública, la educación pública y las becas ya están pagadas por nuestras familias. Porque el IRPF lo pagan todos los trabajadores durante toda su vida. Y es con eso con lo que se construyen los colegios públicos. Y es con eso con lo que se construyen la sanidad pública. Y somos usuarios y somos beneficiarios de un derecho porque ya lo hemos pagado. Ahora lo que se quiere es que volvamos a pagar ese mismo derecho porque, en última instancia, sí. Para unos hay un mundo y para otros hay un mundo completamente distinto. Y es el mundo al que nos quieren traer, que es el mundo que ya había en este país hace varias décadas. Pero nosotros no nos resignamos y no vamos a aceptar de ninguna de las formas que se pueda volver a esa situación. Al fin y al cabo, los jóvenes que hemos estado luchando en las calles todo este tiempo, los jóvenes que hemos movilizado a millones de profesores, de padres y de estudiantes a nuestro lado para que defiendan nuestro presente y nuestro futuro, no vamos a aceptar ser la generación que ha perdido la escuela pública que tanto costó construir y arrebatar de las manos de la dictadura a nuestros padres y nuestros abuelos. Y por eso volveremos a salir a las calles. Y por eso, en octubre, conseguiremos que se vaya este ministro. Y por eso, también, un ministro que, por cierto, ya se está despidiendo en las diferentes convocatorias de prensa que está haciendo, gracias a la lucha del conjunto del movimiento de la juventud y de los trabajadores. Y, por último, no vamos a aceptar imposiciones autoritarias, ni de este presidente, ni del Papa de Roma, ni de absolutamente nadie. Y, por lo tanto, con la fuerza no se acaba con la lucha de la comunidad educativa en defensa de la escuela pública. Y la camiseta que no nos habéis dejado ponernos la vais a tener que ver, por lo menos aunque sea saliendo de esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Contaba que veríamos con su camiseta y, por tanto, bienvenida sea. No tenga usted la menor duda. Nos podrían haber dejado entrar. Y con esta última intervención damos por acabada esta sesión y les emplazo a todos ustedes al próximo lunes a las nueve de la mañana. Muchas gracias. No, perdón. Discúlpenme, discúlpenme. Hombre, ha sido un pequeño fallo. Discúlpenme. Once de la mañana. Gracias. Señor Delgado. Estoy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.